Hoy jueves 19 de agosto, Día Mundial de la Fotografía, les presento los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Sin más, iniciamos este nuevo clip informativo. Y atención que hay noticias de última hora y proviene del CTI aquí en Valladupar. Jair Pimienta tiene toda la información. Jair, adelante. Así es, Beto y televidentes, en operativos realizados en las últimas horas por el CTI de la Fiscalía, fueron capturadas 12 personas que según las primeras hipótesis estarían vinculadas con los delitos de concierto para delinquir y extorsión. Entre los capturados están dos miembros del INPEC que elaboran actualmente en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad Valladupar, conocida como La Tramacuda, identificados como John Albert Valderrama Cardoso y Jan Pérez Valderrama, que serán judicializados por los delitos que se le imputan. Parado en la raya y a la espera de un pronunciamiento de Corpo Cesar, se encuentra el alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, quien junto a la comunidad se opone a recibir basuras provenientes desde Bucaramanga. Según la licencia otorgada por ANLA, para ese relleno sanitario, solamente está apto para recibir 156 toneladas por día, y tengo también las respuestas de la Corporación Autónoma de Cesar Corpo Cesar, que ellos también tienen que hacer su pronunciamiento, y por eso me paré en la raya y lo dije públicamente antes de que se presentara este caos. Hoy, en horas de la tarde, se presentará ante las autoridades a Medesneider Prenes Corcia, involucrado en el accidente de tránsito en el que perdió la vida el patrullero de la Policía Nacional, Juan David Camacho Corzo, en el hecho ocurrido el pasado 9 de agosto en el barrio Garupal de aquí de Valledupar. El juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento condenó a 54 años de prisión a Jaider Acuña, alias Jaider Polo, como responsable del asesinato del médico Alberto Tico Aroca, en el hecho registrado el 20 de agosto de 2019. Condenar a Jaider Hernán Acuña Barros, en calidad de autor responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravadas. El Tribunal Superior de Bogotá cobijó con medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria al gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo por presuntas irregularidades en el programa de alimentación escolar en 2015, cuando fungió por primera vez como mandatario de este departamento. Monsalvo está señalado como presunto responsable de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado. El valor del contrato va a fluctuar, pero yo no voy a enriquecer a una persona porque le ponga 138 mil o 146 mil alumnos. El dinero no se va a perder, su señoría, por lo tanto, no voy a haber peculado. Y la explicación es sencilla, mes a mes yo acudo a las planillas y si las planillas me dicen acá solamente hay 139 mil alumnos, yo no saco el presupuesto para 146 mil, saco para 139 mil y eso es lo que le pago al contratista. ¿La otra plata se pierde? No, ahí está, a disposición. No hubo un peculado porque yo no le di esos 8 mil de más a nadie. La empresa Endupar decretó 1.500 embargos a deudores morosos por semana como parte de la estrategia de recuperación financiera de la entidad. El juzgado, segundo penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, impuso medidas restrictivas de la libertad de detención domiciliaria en contra del exalcalde de la Cagua de Ibirico, Alfonso Palacio Niño, investigado por la presunta responsabilidad en la apropiación de más de 400 millones de pesos en la ejecución de un contrato por interventoría. Del mismo modo, fue cobijado con la misma medida el exsecretario de Planación de la época y el contratista Julián Libardo Jiménez. Cansados de las constantes fallas en el servicio de energía, varios ciudadanos bloquearon la vía que comunica Pailitas con el interior del país. Durante varias horas de la noche anterior, el paso vehicular estuvo obstaculizado por el mencionado tramo. La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, la Defensoría y la Mesa Nacional de Víctimas le pidieron al gobierno redoblar esfuerzos institucionales y presupuestales para la atención y la reparación de víctimas del conflicto. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre marzo de 2020 y marzo de 2021, se presentaron 60 desplazamientos forzados que afectaron a 16.939 familias. La Procuraduría General de la Nación